¿A dónde vas, imbécil? ¡DROGA, coño, pendejo! Oye, disculpa, si los elefantes... ¡Con permiso! Si los elefantes hacen... ¡Con permiso! Bien dicho, Arturo. Claro que si tú demuestra quién manda, coño. Sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y parten. ¡Eres un grandísimo estúpido! ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? ¡Gracias! A eso se le llama estrategia. ¡Qué buen servicio! ¡Muy bien, premios dobles! ¡Muy bien, premios dobles! ¡DROGA, coño, pendejo! ¡Qué buen servicio! ¡Qué buen servicio! ¡No, muy bien, premios dobles! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!